Pues pensé que ya no iba a haber salida, porque todos los médicos te dicen que tal vez ya no vuelvas a caminar. ¿Por qué? Porque a veces el daño es tan grave que pues ya es cosa perdida. Él es Chema Robles, un joven de 24 años que busca salir adelante tomando fotografías, luchando no solo contra una enfermedad, sino también contra las adversidades que le va presentando la vida. Conoce su historia y su pasión. Él es el fotógrafo de los 10 pesitos. Estaba en la prepa y me llamó mucho la atención la fotografía. Comencé con mi celular, con una camarita digital, cosas así, pues no era mucho. Más que de ahí pues nació, empezó a nacer la actitud de tomar fotos a donde quiera que iba, ver pequeños detalles que a veces la gente pasa y pues no los ve, pero yo los fotografiaba. Y así fue como nació, pues hoy lo conozco yo como un pasatiempo y además de un pasatiempo, un trabajo. Una manera de salir adelante y pues llevarme mi plato de comida, ganármelo aquí, porque yo padezco esclerosis múltiple. Esa enfermedad pues es una enfermedad genética, no es algo que se contagie como una gripa o cosas así. Desgraciadamente duró un año sin poder caminar. Ese año pues fue bastantemente horrible porque de haber sido una persona normal, simplemente todo esto me empezó a pasar. Pues pensé que ya no iba a haber salida porque todos los médicos te dicen que tal vez ya no vuelvas a caminar. ¿Por qué? Porque a veces el daño es tan grave que pues ya es cosa perdida. Gracias a Dios pues yo me dio la fuerza para seguir adelante, seguir adelante hasta que llegué a un protocolo médico. Que este protocolo médico es de pruebas, de un medicamento. Es un medicamento demasiado a veces costoso y difícil de conseguir, ya que pues esta enfermedad hasta la fecha todavía es algo desconocido. Todavía nadie la conoce muy bien. Que gracias a Dios me está funcionando bien. Pues ahorita como me miran, este, volver a caminar para mí es bastantemente grato, es súper increíble, es algo maravilloso. Pues yo tengo que salir de alguna manera pues a trabajar, cosas así. Yo lo hacía, trabajaba en un hotel que está aquí, pero pues al llegar el COVID-19 pues fui de los primeros en ser de baja por mi condición de que al medicarme me bajan las defensas. Y pues así fue como un día pues tomé mi cartelón, mi cámara y así fue como comenzó lo que llamó hoy como el fotógrafo de 10 pesitos. Tuve un poquito de desánimo debido a que me dijeron que iba a haber un cambio de administración. Necesitaba un permiso aquí y fui, lo pedí más que expuse mi caso y todo, pero no me quisieron dar el permiso. Pues dije, tal vez todo se acabó, el fotógrafo de 10 pesitos se acabó. Lancé una convocatoria, una publicidad en mi página de que pues a todos los clientes pues les iba a quedar mal porque ya no iba a estar aquí. Mucha, mucha gente me empezó a compartir, empezó a ver mi trabajo, a seguirme y a pedirle al gobierno que pues me dieran atención y darme mi permiso. No me lo esperaba porque fue totalmente todo eso en un día y de un día para otro me hablaron los encargados de Oficialía Mayor que me dieron permiso de quedarme y pues otra vez vuelvo aquí. Pues digamos que yo lo que hago aquí es juntar para motivos personales, ya sea comida o a veces por lo mismo de la medicación se me bajan las defensas. Y digamos que al no tener defensa soy como cualquier persona vulnerable, muy propenso a enfermarme de gripas, infecciones de todo tipo. Y o sea, eso es lo que a veces me sirve todo esto que gano aquí. Cerca de las 4 de la tarde yo ya estoy aquí y llegando a las 8 más o menos porque tengo que tomar un camión a mi casa y pues si me voy muy noche pues este, los, digamos que las calles pues son muy oscuras y cosas así. Pues necesito también no exponerme tanto a que se me puedan robar mi equipo o cosas así. Pues al principio yo comencé con una cámara pues un poco simple que pues me costó trabajar años en unas tiendas, estar haciendo de todo. Y pues este fue mi primer equipo con el que yo empecé el mundo de la fotografía. La compañía de Nikon México fue la que se encargó de mandarme este nuevo obsequio. Y pues gracias a todas esas personas también fotógrafos que se unieron, estuvieron dándome demasiado equipo. Que pues hoy gracias a Dios se los agradezco para poder seguir aquí adelante. La gente que viene pasando pues ve mi anuncio y todo y pues me preguntan de qué se trata. Yo les digo que pues es una foto digital, yo se las envío a su WhatsApp, a su celular para que ellos la tengan en buen formato, para que la puedan llevar a sus redes sociales, a su Instagram, a cualquier cosa de ese tipo. Ya sea también si quieren imprimir la cosa así, total la gente llega, se pone aquí, ya sea que se haga el monumento, quieren que se haga la playa, lo que gusten hacer. Yo se las tomo la foto y pues ya se las envío a su celular para que ellos la tengan. Sigan sus sueños, yo estoy siguiendo mis sueños de verdad, mientras haya vida hay esperanzas y pues yo les digo, o sea yo que estuve un año totalmente sin poder caminar, hoy que vuelvo de verdad no quise quedarme en casa sin hacer nada. Pues yo estoy intentando salir adelante y pues gracias a Dios, a todas las personas que me están viendo pues hoy puedo y pues aquí vamos a seguir, gracias a Dios que se me dio este permiso. Y aquí me pueden encontrar, ya saben, vénganse a tomar la fotito y pues de alguna manera ahí me apoyan. Este es José María, el artista de la foto de los 10 pesitos, pueden venirse aquí al malecón, a los monos biches a tomarse la foto, ya les dijo el de 4 a 8 de la tarde, para que aprovechen, disfruten de una fotografía espectacular y además de todo contribuyan a una muy buena causa de un joven que quiere salir adelante. Pese a todas las dificultades, pese a la pandemia, pese a una enfermedad que es realmente delicada, José María en vez de dedicarse a cualquier cosa que no podría hacer de bien, él al contrario, está cumpliendo su sueño de la fotografía y además está saliendo adelante. Me despido de ustedes, espero que les haya gustado este reportaje en cámaras, tenemos a nuestro compañero Ulises Burgueño y aquí en micrófonos Ana Castelazo, hasta luego. ¿Foto del recuerdo? Y vamos para la foto del recuerdo. ¡Gracias!